Rafa, hoy la moto me toca a mí, pero en moto de agua. ¿En serio? ¿Copado? ¿Dónde te dejo? Dejame en Solana, pero vos seguí nomás. Dale, tranquila, que yo hago las motos de agua, no me puedo subir, porque la Jesse se pone celosa. Aunque no puedan creer, en las vacaciones, en este lindo verano, a la gente le gusta hacer deporte. Y uno acá queriendo estar acostado en la playa. Chicos, cuéntenos qué deporte hacen ustedes aquí en la playa de Solanas. Sí, un poco de fútbol, tenis, jet ski, andamos en Gomón. ¿Cuál es tu deporte de playa preferido? El jet ski. ¿Te dejan manejarlo? Sí. Sí, pero siempre cerca de los papis. Un momento. Y me gustaría vos que te vea acá con la paleta, la pelota, a ver que me hagas una demostración del deporte que practicas. ¿Podría ser? Y ahora me gustaría desafiarte, atención porque se complica, con la mano contraria que agarres la paleta. ¿Vamos a hacer un partidito? ¿Tenemos otra paleta? Pero, lo que pasa es que, chicos, voy a pasar vergüenza. ¿Cuántos años tiene este niño? ¿13? ¡Ah, no! Pará, pará. ¿Cuántos años tenés? 13. ¡Le emboqué! Chicos, nunca le emboco. Soy horrible para las edades, pero le emboqué. Veamos qué sal. ¡Vamos! Bueno, está perfecto. No podía salir todo. Hace un rato que te vimos que estabas armando algo acá que nadie entiende qué es. ¿Qué estás armando? Un juego. ¿Y en qué consiste el juego? Es con una pelota chiquitita. Tenés que hacer que pique en la red. Vamos a armar la cancha para el spike ball y vamos a ver quién gana. Pará, pará. Antes de que ustedes me empiecen a explicar el juego, me parece que es un juego muy difícil y ustedes me tienen que dejar ganar. Porque ustedes son chiquitos y yo soy grande y quedo mal si pierdo. Chicos, ¡vamos! Hace dos días se comprometieron. ¡Vamos todavía! Juan de Casorio, marzo del año que viene. Estamos invitados. Súbete a mi moto ahí presente. Bueno. Más, me imagino que todavía sus amigos ni se enteraron ni se pueden enterar por la televisión. Ya me los imagino. Hay dos armoniosos. Les quería preguntar, ¿cómo fue la propuesta? Bueno, en realidad fue todo sorpresa. Traté de juntar a la gran mayoría de la familia, de ambas familias. Y está, hice una cena familiar. Y a las 12 de la noche, cuando me quedó el momento oportuno, hice todo un preámbulo ahí, una introducción de unas palabras y después la mandé ahí a guardar ahí. ¿Qué pasa si te rebotaban? No, no había chance que rebotara. ¡Uy! El autoestima por las nubes. Me encanta. ¿Cuál es el deporte que más ves en esta playa? Bueno, aquí Kaiser, Windsor. Esos son los deportes acuáticos que por lo general frecuentan mucho. ¿Y cómo es el día acá en la casita del guardavida? Bueno, tenemos muchos niños perdidos. Por lo general eso también. Pero no hay que descuidar el agua. ¿Y las estrategias para encontrar un niño es aplaudir? ¿Aplauden todas las familias? ¿Cómo es? Sí, exacto. Se trata de que la gente intente colaborar lo que más pueda. El uruguayo tiene la costumbre que cuando baja el sol, la gente empieza a aplaudir. ¿Cómo reconoces el aplauso del atardecer y el aplauso del niño perdido? Porque cuando está atardeciendo la gente tiende a aplaudir al sol. Pero cuando se pierde un niño, tratan de mirar hacia la caseta, se miran más entre ellos. ¿Y ustedes cómo hacen para encontrar un niño? Porque en el agua en realidad tienen un poco más de control. Sí, cuando se pierde un niño, en realidad lo más complicado de todo es que no vaya solo el agua. Los niños cuando se pierden tienden a ir a favor del viento. Bueno, con tu permiso cumplíme el sueño. Yo siempre quise ser Baywatch, así que... Al agua, Pablo. Presten atención, porque lo que voy a hacer hoy, ¡no lo pienso volver a hacer! Voy a animarme a andar en moto de agua por primera vez. El problema de la moto de agua, yo le digo que es adictiva. Esta va a ser tu primera, pero no la última. Será la primera de muchas, así que ojalá te tengamos muchas veces para que pruebes estos vehículos. Ojalá que sí. La verdad son bárbaros, es una cosa re divertida para hacer en el agua. Viajan a más de 100 kilómetros por hora. La prueba es como a 20 acá en la orillita. Sí, tenemos pensado que sí, que vas a batir récord Guinness de velocidad con la... De velocidad lenta. ¿Cómo vas a enseñar cómo acelerar, cómo frenar, cómo pedir ayuda, cómo rescate, cómo nadar, todo por las dudas? Lo importante es que tengas un salvavidas puesto, que si te quedes al agua, yo siempre le digo, lo más importante es cerrar la boca. Sí, mirá. Porque si no es cerrar la boca, tragas agua. Primero que nada, ¿cómo prendemos la moto, no? Bueno, Camila, la moto la prendemos de la siguiente manera. Le ponemos la llave de hombra al agua, esta llave se desprende y la moto se apaga. Y después le damos con el Start para prender el motor. Acá de este lado, este gatillito que se ve acá, es el acelerador. Tú lo aprietas así y la moto va acelerando. Hay que acordarse que la moto no tiene frenos. Estamos en el agua, entonces tenemos que calcular con antelación la maniobra porque siempre hay un pequeño deslizamiento. ¿Estás pronta? Ponele. ¿Nos vamos entonces? Vamos. Estuvo bueno. Fue interesante. Fue una aventura interesante. Chicos, ¿cómo lo lleva el noviazgo? Bien, bien, bien. No estamos de novios. No estaríamos estando de novios. ¿Quién de aquí quiere estar de novios? Que levante la mano, por favor. ¿Qué esperamos entonces? Escucho, soy todo a oídos. Esperamos. ¿Qué esperamos? No le va a estar la mano. No, 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 digo, ¿quién le va a proponer a quién? Bien, me imagino que vos a mí no, yo a vos tampoco y yo a vos tampoco y vos a mí tampoco. O sea, arréglense entre ustedes, pero háganlo ahora que rinde para la televisión. No queda otra, ¿no? ¿Querés ser mi novia? Quiero. Ay, pero los dos me miran a mí. Besito, besito. Muy bien. ¿Cuál es tu tarea a la hora de venir a la playa? En realidad lo que hago es mirar a los más chicos. Vos sos el que viene y no le saca el ojo a los niños más chicos. Pero soy el que digo, madrón, madrón, allá está el niño en el agua, pero no me muevo la silla. Ah, lo sé, sos como el lifeguard, pero desde acá. Y por eso estaríamos utilizando la tablita para ir a salvar vidas. Sí, sí, si es necesario. ¿Qué otro uso tiene la tablita? Esa es la surfista. A ver, vení, surfista. Cuénteme un poco, ¿usted a qué edad aprendió a surfar, por favor? Eh, en realidad voy a surfear con mi padre, que está acá. Y también lo que te tengo que pedir es que me enseñes a surfar, porque yo hice una clase de surfay, pero como que no me animé mucho porque le tengo miedo a las olas. ¿A vos no te dan miedo? Nah. No, no, y los golpes tampoco, divertido. Es divertido, en realidad. Solo tenés que agarrar equilibrio y aprenderte la pose. Ah, ¿y cómo sería la pose? ¿Me la mostrás? Hacé la voz y yo te copio. ¿Te balanceás? Sí, porque ahí agarrás equilibrio. Ah. Ah, y sí, pero, y arrancás parado. O sea, vos salís de acá y empezás, vamos, vamos, vamos hasta el agua. No, empezás así, mirá. Estás, hacia, después te parás rápido en un salto y ahí te ponés. Pero, ¿vos cuándos años tenés? Ocho. Con ustedes, la ganadora del torneo de surf, un punta de lente, Julieta Acuña Cruz. Levanta los brazos, hace así, mirá, te doy el trofeo. Levanta el trofeo para arriba, así. Y decí, oh, sí, soy yo. Oh, sí, gracias. Gracias, divina. Llegaron las nubes y nosotros ya tenemos nuestra misión cumplida. Ya aprendimos un montón de juegos en la playa, ya conocimos los distintos personajes y hasta encima formamos una parejita. ¿Qué? ¿Parejita con a mí? Chau, chicos, me voy. Chau, chicos, me voy.